La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes utepistas en la lucha triunfarán De valientes utepistas en la lucha triunfarán Música Adelante utepistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cubardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la concienda su vergüenza rumiarán Al final de la concienda su vergüenza rumiarán Zúte, 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 zúte La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni el hambre ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes, de valientes, de valientes, de vistas En la lucha triunfarán De valientes, de vistas, de vistas En la lucha triunfarán Entrevistas, de valientes, de valientes, de valientes Adelante sutevistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiará Al final de la contienda su vergüenza rumiará Sute, 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 sute La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán Las banderas de combate muchas glorias nos darán Adelante sutepistas en la lucha triunfarán Adelante sutepistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Sute, 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 sute La costa, sierra y selva los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán Adelante sutepistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Sute, 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 sute La costa, sierra y selva los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni el hambre ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes, sute, sute, pistas En la lucha triunfarán De valientes, sute, pistas En la lucha triunfarán De valientes, sute, 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 sute Adelante sute pistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiará Al final de la contienda su vergüenza rumiará Sute, 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 sute La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán ¡Gracias! 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 Adelante, sutevistas, con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiará Al final de la contienda su vergüenza rumiará Sutev, 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 sutev La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes sutevistas en la lucha triunfarán De valientes sutevistas en la lucha triunfarán Música Música Adelante sutevistas Con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Sute, 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 sute La costa, sierra y selva Los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Ni en la fe ni la fatiga nos harán desfallecer Seguiremos adelante sin jamás retroceder Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán De valientes sutepistas en la lucha triunfarán Música 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 Adelante sutepistas Con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Sute, 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 sute La costa, sierra y selva, los maestros firmes van Los mejores luchadores del campo y la ciudad Los mejores luchadores del campo y la ciudad Música 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 Adelante, sute, pistas con valor y dignidad La verdad y la justicia son las armas a esgrimir La verdad y la justicia son las armas a esgrimir Los hermanos que cayeron en la lucha sindical Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Al final de la contienda su vergüenza rumiarán Su sangre, su sangre, su sangre, su sangre Música